Oye, Choker, a ver, entonces termina la relación con Leslie, por eso. Y ahorita, ¿cómo estás? Soltero. Sin novia. Sin novia. Tenía una pareja, Gisela, una mujer que me dio un año y meses, que se postó como nadie se había portado conmigo. Pero yo se lo dije, Gisela, gracias, aprendí a amarte. Yo cuando tú y yo tuvimos, convivimos, intimamos, fue más por mi deseo, por la lujuria. Espero lo entiendas. Porque cuando yo estoy bueno y sano, creo que soy un caballero, sé tratar una dama, sé convivir, sé comportarme. Entonces, yo creo que se enamoró. Y yo también. Y bueno, si te enamoraste, ella y tú, ¿por qué no están juntos? Porque empezamos a tener problemas, yo empecé a consumir cristal. A ver, Choker, o sea, era marihuana, alcohol, cocaína. Es que es canasta básica. Y le escalaste al cristal. Es canasta básica. Ah, ok. Entonces, yo empecé a sentir que ella era hombre. ¿Es en serio? En serio. No, pues, esa chingada que dejarla. La empecé a atostigar de una manera horrible. Entonces, yo dije, dime la verdad. Si me estás mintiendo, te voy a dejar. Porque mis valores y mis principios, yo respeto mucho a la gente que tiene. Yo respeto a la comunidad. A la comunidad. Lo que ellos sienten es cosa de ellos. Después, yo tuve una relación sexual con un promotor por dinero. Yo me metí con un hombre. Muy drogado y muy borracho, pero yo lo hice. Y eso me causó problemas con ciertos compañeros que pensaban que yo era homosexual. Cuando yo me sentía la peor basura del mundo. Todavía, hasta la fecha. Yo me acuerdo y quisiera matar a esa persona. ¿Estoy de vivo? No, ya murió. ¿Era famoso? Era un gran promotor. De hecho, llevó a muchos compañeros a luchar a Estados Unidos. A mí me llevó a luchar a Japón. Y como yo quería estar... ¿Tenía una empresa muy grande? No, él era el... El booker. Víctor Quiñones. ¿Qué es un booker? ¿El que vende? Es el que te... Sí, el que te lleva. Y te digo, es polano, está bien mangado. Aquí está. Entonces, yo un día fuimos a un bar, a un centro de diversión, Las Fabulosas. Las Fabulosas. Como la película. ¿Dónde estaban Las Fabulosas? Ahí por la Colón de San Rafael. Ok. Por el circuito interior y... ¿Qué es? Tacuba, la que se convierte en Tacuba, ¿no? Ajá. Y yo de ahí me fui con él al hotel y... Como él compró droga, pues yo quería más droga. Y hice cosas aberrantes. Permití que me penetrara. No terminó, ¿eh? Yo cuando sentí, dije, nunca. Porque de repente dije, eso no está bien. Y me levanté y me fui a bañar, pero ya lo había hecho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!